¡Bow! ¡Bow! ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Hola, Bow, colegis! Este es Desi y yo soy Bow. ¡Magu! ¿Nos ponemos en marcha? ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Levanta del sofá y vamos allá! El movimiento es energía para mí. Conmigo soy feliz. El brazalete indica la energía de Bow. ¡Bow! 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 ¡Bow en marcha! ¡Bow! Nuestras aventuras de tu mano irán. Tú eres fundamental. Tenemos que avanzar, no nos podrán parar. Necesito poco energía y solo tú me la darás. ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Bow en marcha! ¡Bow en marcha! ¡Bow! ¡Levanta del sofá y vamos allá! ¡Bow! ¡Energía al máximo! ¡Bow y el garabato bicho! ¡Bow colegis! ¡Qué bien que estéis todos! Estaba a punto de leer a Desidragón su libro favorito. ¡El gran libro de los dragones! ¡Pero mirad! ¡Alguien ha estado garabateando nuestros libros! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Más garabatos! Tenemos que detener al delincuente. Solo hay alguien que puede saber quién ha garabateado nuestros libros. ¡Mago! Necesito vuestra ayuda para que aparezca el mago. ¿Me ayudáis? ¿Lo haréis? ¡Sois los Bow mejores! Tenemos que movernos un poco para llamar al mago. Necesitamos más espacio. Tenemos que crear una zona Bow. ¡Vamos, Bow colegis! Tenéis que hacer un poco de espacio para movernos con seguridad. Quitad esos juguetes y trastos que tengáis delante. Así nos pondremos en marcha. ¡Bow colegis! ¡Despejad la zona Bow! ¡Casi está! ¡Eso es! Ahora preparaos para que aparezca el mago. Colocaos en el centro de la zona Bow. Levantad el dedo índice. Así. Y ahora hay que hacer círculos. Seguid dando vueltas. Más y más rápido. Al moveros con alegría me llenáis de energía. Cuando me ayudáis el brazalete se ilumina. ¡Funciona! Me estáis ayudando. Siento vuestra energía. Ahora el otro dedo. Girad, girad y girad. El mago está de camino. ¡Bow energía al máximo! El mago. Sí, lo hemos conseguido. ¡Bow colegis! El mago ha aparecido. Hola, Desi y Bow. No me lo digáis. Alguien ha grabateado vuestros libros. ¿Cómo lo sabe? Los magos lo sabemos todo. ¿Sabes quién ha hecho los garabatos? Me lo temía el garabato bicho. ¿Garabato bicho? Es un bicho que hace garabatos. Y siempre pinta sus retratos en tus libros y en los tuyos. Y también en los tuyos. ¿Entonces el garabato bicho va a hacer garabatos en todos los libros del mundo? Me temo que sí, Bow. En los libros de dibujos, en los de pegatinas y en los de cuentos, no quiero que los garabaten. ¿Y vosotros? Solo hay una cosa que podamos hacer. Encontraremos al garabato bicho y salvaremos todos los libros. Para encontrar el garabato bicho tenéis que entrar en la sala de las puertas. ¡La sala de las puertas! Buscad tres puertas, ni una más. Detrás de la puerta número tres encontraréis lo que buscáis. ¿Lo pilláis? ¡El garabato bicho! Buscad esas tres puertas y encontraréis el garabato bicho. ¡Gracias, mago! De nada. Y ahora será mejor que tú y tus Bowcolegis os pongáis en marcha. Tenemos que encontrar las tres puertas. Para buscar la primera habrá que echar una carrera. ¿Estáis en vuestra zona, Bow? Bien, cuando cuente tres, corred conmigo. ¡Una, dos, tres! ¡Corred! ¡La sala de las puertas! ¡Vamos, Bowcolegis! ¡Corred rápido o despacio! ¡Pero sin descanso! Podéis ir en marcha o caminando. ¡Pero nada de ir parando! ¡Oh, oh! ¡Me estoy quedando sin energía! ¡Corred conmigo, Bowcolegis! Al moveros con alegría me llenáis de energía. Cuando vosotros me ayudáis el brazalete se ilumina. ¡Todo el mundo a correr! ¡Vamos a por esas puertas! ¡Bow energía al máximo! ¡Corred, Bowcolegis! ¡La puerta! ¡Lo conseguimos, Bowcolegis! Esta es la primera puerta. ¡Mira, un libro desplegable! ¡Me encantan estos libros! ¿Y a vosotros? ¡Cerrada! ¡Necesitamos una llave! ¡Una llave voladora! ¿Sabéis cómo coger una llave voladora? ¿Queréis ayudarme? ¡Bow, estupendo! ¡Nos ponemos de pie! ¡Nos estiramos como una jirafa! ¡Con las puntas de los dedos! ¡Estiramos mucho! ¡Hacedlo conmigo para coger la llave! ¡Tan alto como podáis! ¡Estirad las manos! ¡Y saltad! ¡Tenemos la llave! ¡Buen trabajo, Bowcolegis! ¡Vamos a buscar el libro de los desplegables! ¡Pasad, Bowcolegis! ¡No veo ningún libro desplegable! ¿Y vosotros? ¡Mira! ¡La siguiente puerta! ¡Seguro que la abrimos sin problemas! ¡Dessie, ¿qué haces ahí arriba? ¡Bowcolegis, creo que sé lo que pasa aquí! ¡Es un libro desplegable gigante! ¡Y estamos en su interior! ¡Bienvenidos al bosque de los desplegables! ¡Seguid la senda hasta la siguiente puerta, pero cuidado! ¡No salgáis del camino o las cosas saltarán! ¿Camino? ¡No veo ningún camino! ¿Y vosotros? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ese camino! El camino lo forman piezas y están muy separadas ¡Oh! ¡Ah! Si tocamos el suelo entre las piezas, las cosas saltarán Para atravesar este bosque necesitáis un animóvil ¡A mi móvil! ¡Bowcolegis! ¿Me ayudáis a elegir un animóvil? ¿Qué animal deberíamos elegir para ir de pieza en pieza en este camino sin tocar el suelo? ¿Un bichito que correte? ¿Un per nadador? ¿O un conejito saltador? Un conejito saltador, buena elección ¡Bien, Bowcolegis! Para ir de pieza a pieza en este camino tendremos que saltar, saltar como este conejito Observad ¡Vaya salto de conejito, Desi! Saltemos todos como conejitos ¿Estáis en la zona, Bow? ¡Genial! Cuando cuente tres, saltad conmigo ¡Uno, dos, tres, salto! Para estar en el camino seremos como conejitos Y salto, salto, salto Doblad las rodillas y saltad conmigo Salto, salto, salto sin ningún descanso ¡Oh, oh! Necesito más energía Saltad conmigo, Bowcolegis Al moveros con alegría me llenáis de energía Cuando me ayudáis el brazalete se ilumina Saltad y saltad, conejitos ¡Sí, me estáis ayudando! Siento vuestra energía ¡Bow energía al máximo! ¡Casi lo tenemos, Bowcolegis! ¡Seguid saltando! ¡Lo conseguimos, Bowcolegis! Hemos atravesado el bosque de los desplegables ¡Lo hemos conseguido con nuestros amigos! ¡Es hora de bailar! ¡Vosotros también! ¡A ver qué baile sabéis hacer bien! ¡Vamos, Bowcolegis! ¡Bailad conmigo! Bonito baile, Bowcolegis La segunda puerta Mira, otro libro Un libro de recetas ¿Qué se cocinará ahí dentro? Cerrado Necesitamos otra llave voladora ¿Queréis volver a ayudarme? ¡Fantabouloso! Nos ponemos de pie Nos estiramos como una torre Con las puntas de los dedos Estiramos Hacedlo conmigo para coger la llave Tan alto como podáis estirar las manos ¡Y saltar! ¡Sí! ¡Ya lo tenemos! ¡Gracias, Bowcolegis! ¡Vamos a por el libro de recetas! ¡Oops! Lo siento Esta es una cocina muy grande Y este es un bebé muy grande Al menos parece un bebé ¡La puerta! Disculpa, bebé gigante ¿Podrías moverte? Tenemos que pasar por la otra puerta Igual tiene hambre ¡No! ¡Bebé gigante! ¡Suelta al dragón! ¡Oh! ¡Ohh! ¿Eh? Parece un rollo de papel de cocina interminable Nunca se acaba. Deberías guardarlo, Desi. Nunca se sabe. Podemos necesitarlo para el camino. Ahora, ¿cómo se supone que vamos a pasar, bebé gigante? Bienvenidos a la cocina del bebé gigante. No podéis pasar hasta que el bebé se ponga a soñar. Para que el bebé no se tenga en pie, habrá que hacer un buen puré. A veces cuesta entender al mago. El bebé quiere su biberón y solo hay que hacer una cosa para terminar la receta. Viene en el libro de cocina. ¡Oh! Gracias, mago. Tenemos que hacer un puré al bebé. ¡Qué bien! ¡Leamos la receta! Eso no se parece a la foto del libro. Está muy sólido. ¿Y cómo podemos conseguir un puré suave? Para conseguir un puré bien batido, un animóvil deberéis haber elegido. Animóvil. ¡Bou, colegues! ¿Me ayudáis a elegir un animóvil? ¿Qué animal deberíamos elegir para agitar este biberón y conseguir un puré rico y bien batido? ¿Una medusa bailonga? ¿Un gato trepador? ¿O una serpiente silveante? ¡Una medusa bailonga! ¡Buena elección! Para agitar este biberón hay que menearse como una medusa. ¡Bien hecho, Desi! Vamos a movernos todos como una medusa. ¿Estáis en la zona, Bou? ¡Sí! A la de tres, menearos conmigo. ¡Una, dos, tres! ¡Menearos! ¡Menearos como una medusa bailonga! ¡Menearos a toda pastilla para agitarlo bien! Podéis hacerlo rápido o despacio, hacia arriba o hacia abajo. ¡Oh, oh! ¡Hay poca energía! ¡Menearos conmigo! Si os movéis con alegría, me llenáis de energía. Cuando vosotros me ayudáis, el brazalete se ilumina. ¡Muévete como una medusa! ¡Como si bailaras en la ducha! ¡Sí! ¡Me estáis ayudando mucho! ¡Siento vuestra energía! ¡Bou energía al máximo! ¡Vamos, Boucoleguis! ¡El bebé debe comer! ¡Buen meneíto, Boucoleguis! ¡Ha sido el eructo más grande que he oído en mi vida! ¡Aunque sea un bebé gigante! ¡Lo conseguimos, Boucoleguis! ¡Hemos atravesado la cocina del bebé gigante! ¡Lo hemos conseguido con nuestros amigos! ¡Es hora de bailar! ¡Vosotros también! ¡A ver qué baile sabéis hacer bien! ¡Bailemos sin parar, Boucoleguis! ¡Bravo por ese baile, Boucoleguis! ¡La tercera puerta! ¡El garabato bicho! ¡No estaba cerrada! ¡Vamos, Boucoleguis! ¡Hay que detener a ese garabato bicho antes de que estropee nuestros libros! ¡Sí! ¡Oh! ¡El garabato bicho! Tengo que admitir que es una monada ¡Pero cómo vamos a impedir que garabatee todos los libros del mundo! ¡Si tuviera otra cosa donde hacer garabatos! ¡Algo que dure para siempre y que no se estropee! ¡Esto, esto! ¡Por favor, Desi Dragón! ¡Intento pensar! ¡Espera un Bou un momento! ¡El rollo de cocina interminable! ¡Bou brillante! ¡Desi! ¡Dale el rollo! ¡Eso es, garabato bicho! ¡Ahora puedes hacer garabatos sin parar! ¡Ya no te harán falta los libros! ¡Bou! Y así, el valiente y brillante Desi Dragón cumplió su hazaña y el pequeño garabato bicho garabateó feliz para siempre ¡Fin! ¡Hoy hemos hecho un buen trabajo, Bou Colegis! ¡Hemos salvado todos los libros del mundo gracias a vosotros! ¿Seguís en vuestra zona, Bou? ¡Vamos a bailar por última vez! ¡El mejor Bou baile de todos los tiempos! ¡Lo hemos conseguido gracias a nuestros amigos! ¡Es hora de bailar! ¡Hacedlo conmigo! ¡A ver qué tipo de baile se os da bien! ¡Sí! ¡Seguid bailando, Bou Colegis! Y recordad, siempre listos para levantarse del sofá ¡Isla conmigo! ¡Si! ¡Si! ¡Seguid bailando! ¡Si! 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video